y nos vemos en el próximo chau chau y acabo de despedirme del vídeo anterior pero ya mi cabeza está pensando en algo que me parece que tengo que hacer y eso que voy a hacer es en el pedacito este de acá adelante que quedó voy a agarrar la cámara voy a hacer todo el proceso de nuevo y en una sola toma voy a hacer el lijado el pulido y ver el resultado que llegó voy a hacer esto rápido y se los cuento rápido porque en el vídeo anterior en el de 800 mucha gente se había decir que a no porque amarante truca los vídeos y no sé qué no sé cuánto y la verdad es que eso es una estupidez porque literalmente es más fácil aprender a pulir que aprender a manejar el photoshop o lo que sea que se usa para trucar vídeos en ese tipo de cosas así que vamos a eso bueno este plano me gustó porque si bien no me van a ver la cara van a ver este pedazo de panel que es lo que voy a hacer vamos a prender esto acá y este vídeo está bueno porque no va a requerirme mucha edición bueno lo que voy a hacer limpie la la lija en la dueto y primero voy a lijar este pedacito creo que se ve bien ustedes están viendo el reflejo de la luz por acá o algo de eso vamos a ver y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien. Entonces, ya tenemos el cuadradito lijado. La lija que también, por las dudas... Este video lo hago de caliente, la verdad, ¿no? Porque no me gustó lo que dijeron en el anterior. 400. También, por si alguno duda de mi credibilidad o piensa que pinto las lijas de diferente color para... para cambiar un grano por el otro. Vamos a enchufar la 21. Que tengo literalmente el mismo pad que hoy, solamente que lo soplé y lo limpie. Me voy a poner así, así me ven. Mierda. Y le voy a cargar... 4 grandes gotas. Ya después en otro video, creo que tenemos que hablar un poco de... esto de la cantidad de producto para hacer tal o cual cosa, ¿no? Hay, si se quiere, toda una teoría de que cuanto menos producto usemos mejor y eso. Pero eso está bien, es así. Los productos cada vez rinden más. Pero siempre necesitamos suficiente producto para trabajar el tiempo que tenemos que trabajar. Y yo acá, como ya me vieron en el video anterior, tengo que trabajar en serio. Permiso de nuevo, voy a pasarle el trapito de nuevo, porque si yo agarro polvillo de la lija 400 rayo todo. Entonces, quiero tener esto lo más limpio posible. Muy bien, las cuatro gotas, que no sé si se van a ver o no. Pero son cuatro gotas interesantes. Y me voy a poner a pulir. Le bajé un poco la velocidad al final de la pasada anterior, en realidad a 3 y medio. Porque estaba muy rápido con este pad. Como es tan duro, gira demasiado rápido. Vamos. Bueno, ahora vengo con una pasada suavecita, digamos. Vamos. Y ahora me puse un poco más apretado. Vamos. Vamos. Y ya está. Y ya está. No sé si se ve en la cámara, pero a veces el capó empieza como a hacer chapitos. Es porque calienta un poquito de más. Entonces gas flojo para ventilar la pasada, ventilar el par y el producto. Y que la pieza vuelva a la temperatura de operación, digamos. Y se vuelve a firmar. 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 Ahora deben poder ver ustedes, más que yo, porque yo no estoy mirando el foco, el resultado que se logró. El foco de Autel está pegando por acá, ¿no? A ver, ¿por acá? Díganme qué opinan. Y con el teléfono en la mano, vamos a ver el resultado. A ver si se hace foco esto. Bueno, el foco está más cerca, entonces se complica un poquito más. Pero esto, el resultado que logré, está muy parecido a esto, que esto era lo que hice en el video anterior, digamos. Que de hecho, creo que en la parte nueva, que de hecho, creo que en la parte nueva, me quedó con menos gays. Y eso capaz que se debe a que, como acá hay una forma que cae, hace como nervio y la chapa se apoya mejor. O sea, la chapa tiene más soporte y la pulidora se apoya mejor. Pero básicamente, el resultado es lo mismo. De nuevo, repito. Esto no es algo que se deba hacer, ni algo que demuestre más que, conociendo un par de detalles de la corrección de la pintura, uno puede hacer cosas que, aunque no sea lo conveniente, bueno, nos hace un mimo al ego. No tiene mucho más ciencia que esto. Nada, si les gustó, bien. Este formato está bueno, hacer cosas en una sola toma. A ver y a ver qué pasa. Nada más. Chau, chau. Chau.